La semana próxima estaremos en la zona sur del estado, donde también la empresa privada, con la dirigencia vecinal, el pueblo, la gente, los vecinos organizados y el gobierno regional, hemos también planificado actividades como las que estamos iniciando hoy acá en el municipio Cárdenas, las que estamos desarrollando en el municipio San Cristóbal, las que iniciaremos mañana en el municipio García de Evia y la próxima semana estaremos hacia lo que es el municipio Libertador y el municipio Fernández Feo. No estamos deteniéndonos bajo ninguna circunstancia.